Pratiret es el título de una serie de minicursos de formación de profesores de L diseñados para el aprendizaje en línea y que tratan temas de especial dificultad para los profesores de L. Están pensados para profesores que se quieren iniciar, o mejor dicho, para personas que se quieren iniciar en la profesión o para profesores que se encuentran en un primer estadio de desarrollo profesional. El curso de planificación en el aula de L está pensado para ofrecerle a los futuros profesores de español modelos de planificación de clase y un marco de referencia que les permita reflexionar sobre los conceptos clave que intervienen a la hora de planificar una clase y los ayude al mismo tiempo a ir definiendo y construyendo su propio estilo de enseñanza. A los participantes se les pide que deconstruyan, de manera deductiva, los aumentos visionados para reconocer y definir los conceptos clave de una planificación. A continuación, se les guía en el análisis de las diferentes partes de una clase y se analizan las dinámicas y las actividades adecuadas a cada una de ellas. La tarea final del curso consiste en el diseño de un plan de clase a partir de unas coordenadas docentes concretas. Para conseguir esta meta, los participantes llevarán a cabo una serie de actividades con dinámicas amenas y variadas y colaborarán con sus compañeros a través de herramientas de comunicación como blogs, wikis y foros para alcanzar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. El tutor guía el aprendizaje, resuelve dudas, gestiona la realización de las tareas y da retroalimentación siempre que lo considera necesario, especialmente para la tarea final. Planificación en el aula de ELE, al igual que el resto de los cursos que forman parte de la serie PractiRed puede realizarse de manera individual, en grupo o con tutor. También se puede realizar de manera aislada o como parte de un curso de formación más amplio.